Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo juego de mi canal, estamos en Dragon Ball FighterZ Un juego que compré para el 24 horas, así que vamos a darle un poquito de caña al tema del multijugador Tiene también campaña, pero me habéis dicho que la campaña es bastante basura Y básicamente yo el juego este me lo he considerado pues para el multi Así que vamos a darle a unas partidillas que la verdad es que el juego está bastante espectacular Bueno gente, pues primera partida he de deciros que El juego tiene un fallo bastante gordo, al menos a mi me está pasando Y es que me tira en muchas, muchas partidas ¿Vale? El multijugador está un poco rotete Pero bueno, vamos a ver que tal se nos da contra este pavo Ahí está, le vamos metiendo la paliza de subida Pam, pam, pam Ya va para acá, le contrabamos con esta hora A ver si nos ha pillado Wow, es que nos ha pillado ahí Me queda que lo pillaba, tío Me queda el aire Eso lo pillaré No Como así siempre, tío Creo que no me da Sakarabu Lo pillamos Eso por ahí Eso por ahí Álvaro ahí, tío Me había esquivado Bueno, pues el primero Que se va, primero de sus personajes Que se va al suelo ¿Ves? Se queda Esto es lo que os digo, ¿vale? Se cae cada dos por tres, gente Esto es lo malo Se va a caer, eh Se va a caer seguramente Pues se cayó Esto es lo malo De Dragon Ball FighterZ Que no para No para de caerse Pero bueno, vamos a la siguiente Segunda partida Estamos contra un pavo Que tiene Goku Blacks Joder, tiene a todos los Los Blues Y la otra partida Es para que veáis un poco Lo que ocurre, ¿no? Lo que estaba ocurriendo En Dragon Ball FighterZ Es una pena, tío Es una pena En Steam han perdido El 80% de jugadores En consola sí que hay Un montón de gente, ¿vale? Los juegos de lucha Suelen funcionar mejor En consola Pero claro Si va, sí Vale, la hemos pillado bastante bien, ¿eh? No, se tiene que controlar este pavo Pero se le va a morir El primer personaje Se lo matamos Bastante sencillito Este encuentro Espero que no se caiga No, 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 no Lo pillamos Lo pillamos Lo pillamos Pero bien Lo que pasa es que vamos a utilizar La mierda esta Que para curarnos Básicamente Ya no la tiene Vale Cuidado Ahora que estamos leando Bastante Se lo pillamos Lo hemos pillado Lo mandamos A su casa Y lo matamos con Bu Pues bueno Sencillito, ¿no? De momento Le queda solamente A Vegetta Blue Vale Estamos haciendo un destrozo brutal Se va a caer Se va a caer Se va a caer Por favor Aguanta hasta que le ganemos a este pavo No aguanta Aguanta por favor Y se cae gente Se cae cuando estaba muerto Es que es una mierda Es una mierda El multijugador Bueno gente Pues va a ser Creo Va a quedar un vídeo corto Pero va a ser la última Porque se me ha caído Cuatro veces más Lo voy a dejar simplemente Por si alguno Tiene pensado Comprárselo Yo no lo recomiendo Es verdad que en el directo Es verdad que en el directo No pasó nada de esto Vale Fue bastante Y fue bastante bien No tuvimos problemas De caída Ni de Ni de mierdas De estas Pero Ya estoy viviendo un poquito Se va a jugar defensivo Vale Vamos a meter Lo suyo ¿No? ¿Ves jugar defensivo? Pues venga Me ha sentido Que tiene bastantes Que tiene bastantes puntos O sea que Wow 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 ¿Cómo estás contándolo? Defiendo también Bueno Pues si va a jugar así Ya veis Que hay manera De contrarrearlo Vale Va defensivo Pues rompó la guardia Acabo Creo que se la ha comido Sí Se lo hemos hecho bien ahora Ya hemos baiteado ahí la carga Y se lo ha comido Para defenderse Ahí está Es que entre Entre las caídas de conexión Y luego que hay mucha gente Que tira de cable Porque hay un montón de gente Que tira de cable Creo que lo pillamos Vale 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 Va a volver a caer Pues bueno Voy a intentarlo Una última vez Vale Y Desde luego Hay días que va muy bien Pero esto No merece la pena No puede ser Llevo ya una hora Intentando grabar Una partida Y he probado Diferentes servidores Ahora estaba en España Ahora estoy en Reino Unido O sea que no es cuestión De que un servidor Esté fallando Mi conexión va bien Porque El internet va bien No nos está cayendo La conexión en ningún momento Así que bueno Última partida Y ya está Pues lo he dicho Como juego de peleas Está muy bien Es un juego muy increíble Muy chulo Pero si el multijugador Va así A veces Pues sinceramente No No Pues no le da la pena No le da la pena Porque es que no puedes jugar Más que nada Porque es que encima Estamos ganando la gente Que es Que tiene mejores estadísticas Que nosotros Vale Cuidado Y que nos podían dar Muchos puntos Y es que Lleva una hora Tío Es que O sea Son las partidas Que estáis viendo Y aparte Luego Vale Me han pillado Dohan se va Al carré Vale Son partidas Que es que al final Sabes No te están contando Madre mía Espectacular Es muy espectacular El juego mola mucho Es muy buen juego de pelea Pero Ya me lo habíais avisado Cuando va de puta madre Pues guay En el directo fue bastante bien Pero claro Es que si no Si no No te funciona Tío Le he dado No le he dado Ya se está parando otra vez Ya se va a caer Vale Oh No, no era eso Lo que quería hacer Vale Lo pillamos Se ha tirado encima El poder este Para recuperarte la vida Lo estamos pillando Bastante bien Así que Así que esto Está bastante bien Lo pillamos También con esto Hasta luego Estamos destruyendo El planeta Literalmente Bueno El planeta La ciudad La ciudad La estamos destruyendo Parece que ahora Está bien Muy bien La pongo Porque le he hecho la carga Pero se nos va a caer Se va a volver a caer Una partida ganada Otra vez Pero se nos va A la puta Porque se va a caer Es que no va a dar tiempo A terminar Es que ya Ya juegas Ya juegas Diciendo Le voy a intentar ganar rápido Para que no se caiga Pues bueno Dragon Ball Fighter Muy buen juego de pelea Pero multijugador de mierda Así que no os recomiendo Gastaros lo que vale En Steam Para PC Que está más barato Ha perdido el 80% De los jugadores No sé si por este mismo motivo Y en consola Esta magnífica Plataforma Donde tienes que pagar Para jugar En el multijugador Pues ya estáis viendo Lo bien Que va Tan bien ¿Vale? Y además No es No es que se tire de cable Porque Esto no es tirada de cable ¿Vale? Está siendo que se está cayendo la conexión Y llevo ya una hora grabando Un montón de partidas Y es que no hemos conseguido completar Una dichosa partida Así que nada Espero que os haya gustado Habéis podido ver el vídeo Os intentaré traer más A ver si otro día Pues no está funcionando tan mal Pero que no os recomiendo Que lo compréis ¿Vale? Por desgracia ¿Vale? Porque es muy buen juego de peleas Pero evidentemente No te vale la pena Gastarte el dinero Para que te tires Para que te pase esto Porque no debería de pasarte esto Y menos en En un juego que ya tiene un tiempo ¿Vale? Ya les ha dado tiempo A fixear servidores Y estas mierdas Y no lo han hecho Así que bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Darle al botón de me gusta Compartir por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego